Hola banda, aquí estamos en un nuevo vídeo con Sainz Sairens Esta vez Esta vez reaccionando, anuncie al memes Pueden buscar el canal en Youtube, anuncie al memes Y pues estaremos reaccionando a él Let's fucking go, Sainz, ¿qué pedido? ¡Empezamos! ¡Una, dos, tres! El gatito, el pájaro, bro ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Me colgó de ahí Ojete, bro, ojete Pásale una cerveza Que dan la mera orillita A little flip, ojete Que pro Oh my god Que es? Era pastel de a caca De a caca No mames que hizo Que verga hizo bro, no mames Yo quería inventar el pescado y invento el celular Cabrón Que es eso? No le dio forma yo a esto bro Que es eso? Que es esa mamada? Que es? No se Es un dulce no? Es un dulce si Está bien cura el pinche caballo Ta madre No mames Ojete bien tierno pero peligroso Que pedo? Dale ojete Que? No se Turu curu curun No Y yo ya quiero mi viaje Verga Valió madre No verga Gata bonita Pal de riquita Gata bonita Pal de riquita Que te Ay con madre Ser pinche gat Volví en un amor La verga Joder Esta güeyña Para ti que te diga Oh Le metió macizo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Yo no se lo entendía nada, güey Ay, güey Cayó en el bot GG, güey No, güey Yo, check me out No, oh, coquete Ay, no, güey Mamona Ya murió ese güey No mames, qué crinñi ¿Qué fue? Quita el peluche Oh, I'm doing pretty good Can I get a 4P Supreme box With barbecue sauce and a sweet tea no ice? Ok, ok, 4P Supreme With barbecue sauce With ice? No, no, no ice, no ice Ok, ok, I got Shake tea with no ice And a... Qué mamá Ay, qué gigante ¿Qué es eso? Qué pedo El casino ¿Sí? Creo Hola, qué pedo Es aire comprimido ¿Qué? Mira, está viendo las zanahorias Son, son, son seis Son, son, son Es una coca cola ¡Ah la verga! ¡Qué pedo! ¡Ah! Sí, chibro por el tiquita Que pedo ¡Ah la verga! ¡Ah la verga! ¡Vamos! 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 Parol dice adiós a Ferdi ¡Vamos! ¿Qué fue esa verga? ¡Ay no! ¡Mapachurro! ¡Mapachurro! Dice buenas, pero tengo... para una kilbizosa de Wachalodad Kaili, Kaili, para la kilbipopsters ¡Vamos! ¡Vamos! Tiraron todo, pero tiraron todo ¡Vamos! Estoy preguntando, ¿me todavía escuchas? Sí ¿Puedo obtener el número 11? ¡Vamos! 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 ¡Ya sé! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ojete! ¿Quién pro, bro? ¿Un pájaro, bro? ¡Oh! ¿Quién pro, qué pro, qué pro? Oye, pero ¿quién pro? ¡No! ¡No! ¡da verga! ¡Stutora! ¡La verga! Hemos c répondre... Quien sabe La verga No, ya viene Que paso GG, no pasa aquí el video GG Cuídense y no olviden de darle like, suscribirse, Sirens Y nos guachamos, let's fucking go Ay, perdón por la boa, eh Pero estaba muy fuerte, GG Es la boa